A la salud de los que necesitan calcio para sus huesos, de quienes cuidan su figura, de los que aprovechan las vitaminas cada día, a la salud de quienes necesitan ácido fólico, de los que necesitan zinc para crecer sanos, de quienes buscan hierro y quieren desarrollar su inteligencia. Llegó Lala Salud, la nueva leche adicionada con zinc, hierro, ácido fólico y vitaminas. Lala Salud, hecha a la salud de tu familia. Lala, alimentamos toda la vida.